y recibimos la respuesta gracias a Dios y me siento muy agradecido por Dios hermanos y esta tarde quiero invitar a mi esposa para cantarle a nuestro señor gloria a Dios esta alabanza ya la he cantado y quiero cantarla justamente con ella hay muchas razones por las cuales darte gracia tantas cosas tan hermosas que has hecho tú por mí hoy me presento con corazón agradecido y siendo lo feliz que sigo caminando junto a ti Jesús gracia, 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 gracias Señor hoy te doy gracias por el perdón de mi pecado por la paz que tú me has dado que no sé cómo explicar no te doy gracias por la familia que me has dado son hermanos y hermanas que aman tu verdad gracia, 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 gracias Señor gracia, 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 gracias Señor te doy gracias por el perdón de mi pecado por la paz que tú me has dado por la paz que tú me has dado que no sé cómo explicar no te doy gracias por la familia que me has dado gracia, 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 gracias Señor gracia, 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 gracias Señor me invito a Dios al escuchar